Carta a la luna enamorada Hoy te escribo mi luna, mi luna radiante, bella y hermosa, enamorada, desamor lejano, desamor que siempre ha estado ahí, solo tú sabes, las noches que por él he suspirado, lo he amado y siempre lo amaré, como el sol te ama a ti, con su calor arrogante, siempre sonriendo a la vida, hoy te escribo a ti mi luna, tú que estás siempre enamorada, de ese gran amor tuyo, tú que eres mi consuelo, cuando mis penas a flor de piel las llevo conmigo, quiero, sí, quiero que le lleves a mi amor, cuánto, cuánto te he escrito aquí, en esta carta, de ese gran amor, que a él le tengo, no me importa que nunca lo pueda ver, que nunca lo tenga, solo me importa el quererlo, como tú a tu sol, cada día más enamorada, más amada por él, pues yo, más aún lo tengo conmigo, hay luna, hoy, yo te escribo, en esta noche, de esa suave brisa, que a través de mi ventana, me da tu luz, tus caricias, que en él me manda, esas caricias, que a mí me llegan, dile, en esta carta, mi luna, que no esté triste, que no piense negativo, que es mejor tener el pensamiento en positivo, que yo vivo los momentos, pero también, lo llevo siempre conmigo, que siempre será el rey, que brille en mi vida, y sus ojitos, te miren a ti luna, y verás, que esas dudas, desaparecerán de su mente, porque yo siempre mi luna, lo quiero, lo amo, y siempre lo extraño, y lo quiero tener, siempre en mi vida, conmigo, cartas, de Maica, en la voz, de su autora, Maica Romero, de la voz, de su auto. Gracias por ver el video.